El comando del Distrito de Policía de Cartago recordó a todos los jóvenes de la región que están abiertas las inscripciones para ingresar a la institución en calidad de patrullero, profesional o para cumplir con su servicio militar prestando sus servicios como auxiliar. Dentro de las páginas oficiales de la policía pueden ingresar por policía.gob.co en los buscadores tradicionales en Google y ahí hay una parte específica donde habla de las incorporaciones, no solamente para oficial sino también para nivel ejecutivo y para auxiliar de policía. Quienes definan su situación militar en la policía gozarán de algunos beneficios. Reciben un incentivo económico, por lo menos tienen su alimentación asegurada y tienen algo más de ingresos que pueden consultar en la página. Puede ser una proyección para la vida laboral. Es muy importante saber que el tiempo de servicio militar, en caso de que decidan seguir con la carrera en cualquiera de las Fuerzas Armadas, ese tiempo de servicio militar abona para la asignación de retiro a los 25 años. Los interesados deberán ingresar a las páginas oficiales de la Policía Nacional donde encuentran toda la información requerida sobre inscripciones y requisitos. La dirección de incorporación está recibiendo las solicitudes, pero ya es muy particular, diferente de lo de auxiliares, nivel ejecutivo y oficiales. Por eso constantemente deben entrar a las páginas, frecuentemente se amplían estos plazos, pero es bueno que consulten ahí. De otro lado, el oficial señaló que avanzan por buen camino las gestiones para construir la sede de la estación de policía en el corregimiento de Zaragoza. Hay unos buenos proyectos para Zaragoza. En este momento estamos en el parque principal, en calidad de arrendatarios, pero con el doctor Víctor Álvarez se están logrando hacer unos acercamientos muy importantes y no me queda bien adelantarme a los hechos, pero todo va por buen camino. Se han hecho bastantes reuniones, hemos tenido apoyo del departamento de Policía Valle, con asesores jurídicos, con abogados que conocen muy bien del tema para poder desarrollar un buen proyecto.